Pues es una ausencia importante, porque ya es uno de los jugadores que siempre suele comenzar los partidos en esa escalera. Y vamos a ver, vamos a ver hasta qué punto lo siente y lo nota el barrio, que ha sido un equipo un poco de extremos durante los propios partidos. Muchas veces ha empezado mal, luego ha mejorado en el segundo tiempo. Hoy el barrio tiene que salir con mucha más concentración desde el primer instante, porque esto es un partido de playoff. Y delante tienen un equipo con mucha calidad, como es Los Troncos. Atento está para el cierre, Gil Vidal, segundo palo, Carlas, el palo. ¡Oh, Adri! ¡Gol! 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 Del barrio de Adri y de Contreras, el penalti presi. Mira, y Adri y Contreras haciendo de la suya, se queda en el campo y dice... ¡Y han disparado! ¡Gol! ¡Saca la llenar! ¡Gol! También Edgar Álvaro, Verdú la deja para Edgar, reúmpe la barrera. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Tenemos suerte! ¡Gol! ¡Todo tuyo! Ahí está Marmartra que lanza un bueno. ¡Jugador estrella! ¿A quién ponemos? ¿Será doble jugador estrella? Sí, sí. ¿Qué quieres? ¿Penalti? Pues quiere penalti, no quiere quitarle el jugador. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De los troncos! ¡No falla Verdú! ¡Viene el Che! ¡Oh! ¡Manu Martín! Al lado de la pelota, a ver, aquí va, va directo a la pelota. ¡Gol! ¡Parchita! ¡Gol! ¡Para los troncos! Se fue por la clásica, por la segura. Zorroche con el centro. La bajó muy bien Litus, pasa atrás Edgar. ¡Oh! ¡Buen promos en el área! Paufer con el cuero, el segundo palo. ¡Oh! ¡La atapó! Perdió a la tina al Che. Se va a recontrol a Carnaflanda. ¡Rebote para allí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol barrio! Ian González, habéis repetido la suerte de las chicas y estáis en semi. Enhorabuena. Pues nada, muy contentos. Parece que ya empezamos a salir del pozo en el que nos metimos en liga después de esas cuatro derrotas seguidas. Y nada, a Madrid seguro. ¿Os enfrentáis al igual que las chicas a Ultimate Móstoles? Es guerra de clubes, parece, ¿eh? Sí. Esperamos a ver si podemos ganarles ya, que desde que salí de allí de Móstoles no le gano ningún partido. Así que nada, DJ, voy a por ti. O sea que celebración de gols y marcas, a lo loco, todo, ¿no? No, tanto no, tanto no, tanto no, pero ojalá le meta uno. Bueno, enhorabuena, disfrutarlo. Muchas gracias.